La Benemérito Universidad Autónoma de Puebla fue reconocida como la tercera mejor universidad de México en investigación científica, ya que se encuentra detrás de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional. Un estudio de Turquía reveló que la BUAP está a la vanguardia a nivel mundial, por la gran calidad de sus investigaciones. ¡Gracias!